Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo Fahito, realmente estamos en el capítulo número 409 de la serie Nostalgia, Fahito 64. Estamos en la parte número 36 de Paper Mario. Nos quedamos en que veamos finalmente salvado a Petunia y Petunia nos había dado una semilla que no quiere que plantemos. Y teníamos dos sitios por los cuales ir, ¿no? Es un pozo. Bueno, Anuma. ¿Ves? No podemos ir más por allá. Claramente nos están diciendo meta hacia el pozo. ¿No puedo saltar a él? No. Si lo intento simplemente me van a decir que hay un pozo. ¿Había alguien por ahí? Sí, alguien está yendo ruido desde el pozo, pero... Tengo una idea. Nadie va a salir de ahí. Tal vez no. Entonces volvamos a poner a Sushi y vayamos al lado totalmente contrario. Por donde vinimos. ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Quieto, quieto, quieto! Tenemos otros tres caminos. Tres, otros cinco caminos por los cuales podemos ir al parecer. Sí, hay otros cinco. Vayamos por este primero. A ver qué. Uy, por allá hay una cosa de... Buen día, Mario. Es bueno verte. Soy el guardián de esta puerta. Debo decirte, aún así, que no dejo pasar a mucha gente. Tengo un excelente gusto por la comida, así que debes traerme algo lo suficientemente sabroso para entrar. Bueno, ¿tienes algo? ¿Un poco? No. Traerme algo que no sean berries. Ok. O sea, pues por haberle traído lo que no eran berries, se enojó. Un guatacatapitus berries. Entonces toca ir... Por otro lado, hasta tener las berries y podríamos ir por allá abajo. Antes no. Y por aquí hay... Una reja. Epa, pero aquí. Bésil. Será así como funcionaba. Luego le digo a este que bajen. Es un pequeño puzzle. Hmm. Hmm. Momento. Si yo undo esto, después no me puedo subir al rojo, ¿verdad? No. Hmm. Hmm. Y no me puedo mover de vuelta. Apenas se activa, me quedo totalmente estático. ¿Para qué arriba me puede llevar hasta allá? No. Hmm. Si está... Eh... Enredado el asunto. Así tan solo. Bueno, pues tal vez por ahora no puedo ir por ahí. Y por acá. ¿Algo así como roto para explotar? Pues no. ¿Qué hay por acá detrás del árbol no puedo pasar? Es imposible pasar por detrás del árbol. ¿Por acá arriba que me tienes? Hola, mi nombre es Bubble Plant. ¿Quieres saber por qué mi nombre es Bubble Plant? Te lo diré si me das una Blueberry. Hmm. Todo el mundo quiere Blueberries y no he encontrado ni una. Vamos por este lado. Oh, tengo mucha hambre. Estoy cansado de estar vigilando esa estúpida puerta. Tengo mucha hambre. Hey, tú. No supongo que tengas algo bueno para comer, ¿verdad? Mira, si me haces algo suculento te dejaré entrar. Y no le diría a nadie. No tengo nada. Ya van tres que quieren comer. Puedes conseguirte un gran regalo si golpeas tres árboles en el siguiente orden. Izquierda, derecha, luego en medio. Sí. Es en serio, lo os juro. No sé de qué árboles me habla. ¿Y usted qué? Hola, extraño. ¿Qué te trae a mí? ¿Qué crees de mi bello rojo colorido? ¿Qué les pasa por acá? No, lo siento. No puedo hacer eso. Aunque tal vez pase una excepción si me hace algo delicioso para comer. No tengo nada. ¿Todos aquí quieren comer? Ah, me ha tocado botar algo en ese pozo. No botes una blueberry. Todo aquí es con blueberries. La única cosa que posee es got y soy el game. Ya soy. Unico sitio con árboles que se me ocurre es por donde estaba Petunia. Los otros sitios están básicamente bloqueados. Uno es un pozo, los otros tres son puertas bloqueadas por flores y otros es de una tal... A ver, aquí hay un, dos, tres árboles. Entonces, izquierdo. Maldita abeja. Me metí a una pelea. Me metí a una pelea. Maldita abeja. Pero son como débiles. Bueno, entonces la planta ya salió izquierda. Wow. Salió una abeja por haberle pegado ese árbol. ¿A qué si me vuelvo a pegar el árbol vuelve a salir otra abeja? Esperemos que no. Izquierda. Derecha. ¡Tamari! Así no se puede, me van a terminar matando. No se puede, me van a terminar. ¿Qué? Todo lo que acabo de recuperar lo perdí ahí. No, severo. A ver si ahora sí. ¡Conoce! 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 Maldita abeja Medio No pasó absolutamente nada, compañero Seguro que ese era el maldito orden No, 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 no Otra vez Izquierda, derecha, luego en medio Izquierda, derecha, luego en medio Eso fue lo que hice ahorita Pero no lo sé, Ernesto Parece que estuviera mintiendo Eso o hay más árboles en otro sitio ¿Cuántos hay? Uno Y aparte no pueden meter algo en ese Pasa si yo voto esto No es lo que quería hacer A ver cómo la puedo botar El único sitio con árboles es ese Y no veo que esté haciendo absolutamente nada Bueno, esos tienen berries Una red berry De pronto esto me puede servir Nada que lo estoy pensando Vamos a ver si a la flor roja Le gustarán las red berries ¿Viste? Sáquese, sáquese, sáquese La flor roja era la de qué lado O la de por acá Una red berry le gustaría ¡Uh, delicioso! Gran color, lleno de sabores Perfecta Eres muy bueno por traerme Un gran snack Por supuesto que te dejaré entrar Ya, estoy muy feliz Yo no quedé tan feliz ¿Qué es esa munda? Esa nube qué Me metí un cabezazo Nunca puedo hacer bien esa baile Otro cabezazo Me dejó grave Alguito de salud No, sáquese Dije que se saque Uy Yellow berries ¿Qué hay de este lado? Una fuente Uy, buenas Mira este árbol de cristal ¿Alguna vez has visto algo más bello en el mundo? Oh, lo siento Olvidé introducirme Yo soy Pousy ¿Qué pasa con mi boca? Es mi nariz Qué grosero De todas formas Este momento fue Un suelo fértil Que hizo crecer No Fue este suelo fértil El que hizo crecer mi nariz De esa manera Y parece que me gustó Tu nariz Tu nariz también es muy bonita Podría que Tal vez hacerse un poquito más larga ¿Sabes? Así que ¿Por qué no tomas un poco de suelo fértil contigo? Yes Tu nariz estará perfecta pronto Jeje Bueno Pues ya está bonito el árbol Debo decir Voy a comerme una de esas berries Más Tres de esas berries Solete para ir curándome Aquí ya está ¿Me botarás más? No No me botarás más Ole La mitad de esa Entonces ahora la flor amarilla Claro que aquí Yo debería poder poner ese Esa tierra fértil Pero no sé cómo Dónde es que estaba la flor amarilla No es aquí La flor amarilla Es la de todo el lado contrario Creo que está de aquí Está aquí abajo Sí Chivo flor amarilla Vea Le traje una yellow berry Bravo Magnífico De este lado deben estar las usodichas blueberry Uy Ouch Tal vez podría ir más seguro con paracarry Pero parece que es posible Así nomás No No, no es posible Así nomás Paracarry Auxilio Ahora no puede ni con el primer salto Muy bien Qué crack No te pases No te pases Te pasaste Hay unos alticos que están Muy estúpidos Este sí necesito para carry Y para eso también Me dejó en todo el borde Ese árbol debe ser el de las blueberries Dicho y hecho No Voy a comerme una Al final solo necesitamos una blueberry Pásate, recupera Muy bien Qué bien Las escaleras Y lo que parece ser una fuente cerrada O apagada Sí, aquí podríamos haber usado a sushi Pero no hay agua ¿Qué hubo, señora? Qué horrible La fuente se secó Qué tragedia Esto no puede pasarme a mí No, no puede No, a Lily Alguien Esa La horrible cosa Que lleva a las nubes Se llevó nuestra Piedra del agua El agua fluye Por esa Piedra de agua Sin ella La fuente Nunca se recuperará Y yo me secaré Si no puedo flotar En el agua Seré aplastada Por mi propio peso Y me podriré Pobre Lily Oh, no No te rindas, Lily De pronto algún príncipe llegará Y te ayudará Un príncipe Bueno, parece más bien un Un, ¿qué? Un plomero Pero no podemos Poder escoger Hola, mi nombre es Lily Soy una bella y frágil flor Que vive aquí en la fuente Para decirte la verdad Tengo que pedirte un favor ¿Podrías traerme La piedra del agua De vuelta De esa Nube De esa criatura De las nubes? Oh, eres un sueño Hecho realidad Gracias La piedra del agua Se ve justo así Por favor Encuéntrala Bueno Tengo entonces ahora Dos posibles cosas Por hacer Puedo volver a golpear El árbol de las blueberries Porque recuerden que Ese tipo dijo No le lances una blueberry Voy a lanzarle una blueberry Voy a llevar otra Voy a botar Este stinky herb Hay que ir por acá Nope God damn it Ah, solo eres tú God damn it Suelte a baile Parece que no puedo Pasar por aquí Sin pelear Hay mucha gente Vamos, por acá arriba No hay como una vaina Para darle poder A alguno A mis compañeros Otra vez eres una Perfecto No tengo ganas De pelear contra varias Finalmente ahorita Que apenas estoy Recuperando salud Joder Son muchas Todas están solas Pero son muchas El robot Tenebidita Al menos Uy Estas si son varias Uy Estas si son varias Se fue una Esta me va a pegar Un coñazo No Me va a dormir No Si me pego un coñazo Esta se fue Que no quiero Quiero salud No es una vaina Que me recupera Flower Power ¿A quién quieres mejorar? Que gran A ver Que dice aquí Aprenderá Multibunk Y será capaz De dar varios Golpes de cabeza Seguidos Aprenderá Fire Shell Y lanzará fuego Aprenderá Mega Bomb Para atacar A todos los enemigos Aprenderá Air Raid Para atacar A todos los enemigos Atacará Fan Smack Para atacar Con un Abanico Mega Shock Para paralizarlos A todos Y Tidal Wave Para atacar A todos los enemigos Cooper Why not Cooper Ahora está en ultra rango Buenas Y ahora Para bajar ¿Puedo bajar Por esos huequitos Entre las rejas? Parece que no God damn it Otra vez Para carry Voy a Entregar Ese Esa Blueberry A ver ¿Qué pasa? Quieto Intentar Entregar La Blueberry Por allá A ver Si Si pasa Algo O no ¿Quién está Tirando Cosas En mi Pozo? Eso es Una Blueberry Me encantan Gracias Te daré esto En recompensa Flower Saber Batch Durante Esta Batalla Te salva Un Flower Power Cada vez Que ataques Si lanzó Otra ¿Qué? Parece Que la Gasté En vano Tendré Que ir Por otras Después Voy a Irme Otra vez Hasta El Jardín Principal Y por Allá Lo Vamos A Dejar Listo Entonces Llegamos Aquí Al jardín Y aquí Lo voy A dejar Entonces No Si no Más Yo Aquí Faito Me despido No olviden Comente Like Si les gustó Compartan Con tus amigos Sigan En mis redes sociales Debo estar abajo En la descripción Por acá En la pantalla Les dejo Otros videos Para que los vean Y nos vemos La próxima Chau